Hola a todos y bienvenidos a Nota Social. En la presentación de su libro en el Luna Park, Javier Milei respondió al canto Cristina Llava Presa, asegurando que aunque simpatiza con la consigna, no puede apoyar públicamente para no violar la independencia de los poderes. La multitud también dirigió cánticos contra el primer ministro español Pedro Sánchez, destacando la tensa relación entre ambos países. Les puedo asegurar que los acompañaría cantando, pero violaría la independencia de los poderes. ¿No les parece que ya tengo bastante quilombos? Tras esta pregunta, los participantes del encuentro comenzaron a disparar sus cánticos contra el primer ministro socialista español. Bien. Che, pará que Mondino me va a pedir horas extras Gracias por ver el video